No hay duda ya, esto es amor Es todo cuanto yo soñé Pasión sutil, esto es amor Aroma de azahar y jazmín Fragante hazmín, esto es amor El exil de la insomnación Este es el milagro aquel que tanto yo soñé Esto es amor No hay duda ya, esto es amor También es amor Es todo cuanto yo soñé Pasión sutil, esto es amor Aroma de azahar y jazmín Esto es amor Fragante hazmín, esto es amor Lo sé, esto es amor El exil de la insomnación Ese es el milagro aquel que tanto yo soñé Esto es amor Aroma de azahar y jazmín Esto es amor Esto es amor Esto es amor El exil de la insomnación 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 El exil de la insomnación